Ya conocen la historia de Melissa Lucio, la mujer hispana que espera su final en una prisión de Texas porque fue declarada culpable de la muerte de una de sus hijitas cuando tenía dos años. Mientras llega la fatídica fecha, el 27 de abril, abogados y legisladores hacen lo imposible para detener la ejecución y se baraja la posibilidad de que se repite el juicio. Un equipo de noticias Telemundo Investiga ha indagado sobre cómo se ejecuta mediante inyección letal, hablando con especialistas y un exverdugo. También Abón Matí, adelante. Sí, hola, ¿cómo están? Efectivamente, la ejecución de la latina Melissa Lucio está prevista detrás de estos muros. Una ejecución con inyección letal, un método de ejecución muy polémico aquí en Texas en los últimos años porque el Estado ha creado mucho secretismo alrededor de él. Primero porque no se sabe quién provee esta inyección letal a prisiones como esta y tampoco quién está poniendo esas inyecciones y si tienen formación médica para hacerlo. Además, hay varios estudios que alertan de las complicaciones que hay en estas ejecuciones y también del posible dolor por el que pasan los presos, lo que según los activistas es una forma de muerte cruel. Porque ojo al dato, aquí en Texas el promedio en los últimos años de ejecución ha sido de 19 minutos entre el momento en que se pone la inyección letal y el momento en que se declara la muerte. 19 minutos. Vamos a poner hoy la lupa en esta inyección letal aquí en Texas. Será donde ustedes ven las noticias a las 6.30, 5.30 hora del centro en Noticias Telemundo. Habrá que verlo. Gracias, Damiá. Damiá. Gracias.